¡Llegó el momento de gozar con el rey del Santiago, Chotofriendo Berrocal y su buena cara! Volveré pronto a tu lado para verte tu buena cara, ya que siempre yo te he querido como a nadie en la vida. Volveré pronto a tu lado para verte tu buena cara, ya que siempre yo te he querido como a nadie en la vida. Llevaré flores a tu casa, cantaremos abrazaditos, bailaremos agarraditos, nadie podrá apartarnos. Llevaré flores a tu casa, cantaremos abrazaditos, bailaremos agarraditos, nadie podrá apartarnos. Llevaré flores a tu casa, cantaremos abrazaditos, bailaremos agarraditos, bailaremos agarraditos, bailaremos agarraditos, bailaremos agarraditos. Y es que siempre yo te he querido como a nadie en la vida. Llevaré flores a tu casa, cantaremos abrazaditos, bailaremos agarraditos, nadie podrá apartarnos. Llevaré flores a tu casa, cantaremos abrazaditos, bailaremos agarraditos, nadie podrá apartarnos. Agua clara del manantial, tomo para recordarte, aunque quieran o no quieran, los dos seremos felices. Agua clara del manantial, tomo para recordarte, aunque quieran o no quieran, los dos seremos felices. Para Alejandrino Paitán y Apolinaria Guerrero, forma institución santiaguera, Juan Blagua Haches, Centro Poblado Cocharcas, salud salud, Juan Balazquez, el Canario. Arroyo Gatón y Apolinaria Guerrero, como